Bueno, continuamos con esta hermosura, esta mujer espectacular, talentosa, que realmente a mí me emociona muchísimo porque la quiero, la quiero muchísimo. Y bueno, si pudiéramos compartir todo lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Quisiéramos, pero bueno, para el próximo programa. ¿Qué te parece? Sí. En este momento nosotros queremos saber cuál es el plan B tuyo. A ver, mi plan B, bueno, yo estudié psicología en FIU, Florida International University, casi me graduó. Me salió un proyecto con la actuación y dije, pues no, me voy a actuar porque es mi pasión, ¿te acuerdas? Te vi, te vi estudiando muchas veces. Bueno, entonces mi plan B es terminar los estudios, graduarme como psicóloga y bueno, yo creo que los actores necesitamos mucha terapia. Bueno, a mí anótame la lista. Yo creo que todos estamos locos, todos necesitamos terapia, así que voy a montar mi consultorio para darle terapia a todos los actores locos. Bueno, te va a ir súper bien. Yo te tengo una lista larga. Una loca dándole terapia a otra loca. Está bueno, está bien. No, 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 tú de loca no tienes nada. Tú eres una mujer muy inteligente y sobre todo tienes esos principios que te inculcó tu mamá. Esos principios de familia, esa bondad, ese cariño, de alguna manera yo te veo como una extensión de Astrip, pues, porque definitivamente eso es lo que aprendemos. El ejemplo es lo más importante. Y mi mamá es una súper mamá, mi mamá es una súper mamá en todos los aspectos. Además que como también es actriz y fue actriz, ella me dio muchísimos tips para la carrera y me inculcó muchísima disciplina y siempre me dijo tienes que ser organizada, tienes que ser disciplinada y así como sargento, ¿no? Entonces yo crecí en esa estructura militar y pues me la llevo en la carrera y creo que eso me hace la profesional que soy. Sí, claro que sí, a mí todavía me regaña. O sea, tu mamá, por favor, ella es así, derechita. Mira, Scarlett, una cosa, ¿qué sientes tú que es lo que más se parece tu mamá a ti? Porque ella es una mamá súper maternal, tiene cuatro hijas. Pues sí. Tú sabes, el hogar para ella ha sido algo muy importante, la vida en familia. ¿Tú te visualizas en ese campo así mamá con bastantes niños o eres más, quiero desarrollar mi carrera? ¿Cómo te ves en este momento en tu vida? Definitivamente soy una persona muy maternal. Yo creo que eso lo saco con los niños en la fundación. Porque mi mamá me dice, sácalo, 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 porque si no, cuando tengas un novio lo vas a volver tu niño. Entonces yo lo saco, lo saco en las fundaciones. Pero, pues sí, me quiero desarrollar como actriz primero. Quiero sentir que cumplí todas las metas que tengo como actriz. Y luego me encantaría formar una familia y tener muchos hijos. Y poder darles ese amor que mi mamá me dio a mí y esa estructura que mi mamá también me dio. Ese es uno de mis grandes sueños. Claro, eso es algo que no todas las mujeres lo ven como un sueño, ¿sabes? Y yo siempre te vi a ti como esa muchacha soñadora que quería cumplir sus sueños, ir a Los Ángeles, ir a México, muy inquieta, ¿sabes? Es como muy curiosa. Este, Scarlett era de las niñas cuando estaba en una fiesta infantil, agarraba el micrófono. Y hacía mis shows. Hacía su show completo. Y yo a él le decía... Unía a mi hermano, unía a mi prima, todos nos poníamos de acuerdo y hacíamos un gran show. Nos llamábamos las Sisters Locas, yo me acuerdo. Yo me acuerdo clarito. O sea, era algo que te brotaba. Yo le decía a tu mamá, mira, prepárate porque Scarlett no hay quien la pare. Es algo que ya nació contigo. Pues bueno, tu papá también es un actor y de alguna manera te has desarrollado en este ambiente. Así es. Y bueno, por lo menos yo tengo a alguno de mis hijos que no le gusta este medio. Y sin embargo, tengo a otro, a Christian, que le gusta. Pero la mayoría de mis hijos no le gusta. Sin embargo... Siempre hay uno. Siempre hay uno. De las cuatro hijas de tu mamá, pienso que tú eres la más artista, la que más le gusta esa expresión corporal. Cuéntanos de tus bailes. Sé que tus mayores seguidores lo que aman es verte bailar. Porque lo veo en tus redes sociales, en tu Instagram. Está todo el mundo pidiéndote baila, baila, baila. ¿Cómo te sientes? El baile para mí fue mi primera pasión. Amo expresarme a través del baile. Y el ballet, porque me acuerdo de chiquitita. El ballet. El ballet. Y ballet. ¿Cómo cuántos años hiciste ballet? Yo empecé a los siete años, seis, siete años en Colombia empecé. Sí, sí, me acuerdo. Y luego estudié en el Miami City Ballet de acá. Me gradué de New World School of the Arts, que es un colegio de arte y como bailarina. No seguí bailando por las lesiones que tuve en los tobillos y por eso busqué otras maneras de expresarme y llegué a la actuación, gracias a Dios. Llegué a la actuación porque es mi pasión también. Pero el baile lo uso para desahogarme, para ejercitarme. Amo bailar. Yo creo que cuando dejo de bailar un tiempo me empieza a entrar como una desesperación porque es mi manera de desahogarme. De drenar. De drenar, exactamente. Y has pensado en algún, no sé, en algún momento pensar, montar una escuela de baile. Como plan B. Bueno, estaría mal como plan B. Como negocio. Mira, yo creo que podría funcionar. Pudiera, sí, sí, podría funcionar. Y eso que tú bailas es que, eso es como un pop, es hip hop, ¿cómo se llama eso? Lo que yo bailo, bueno, en las redes, en tacones, sí. Sí, ese mismo. Esa es una fusión entre jazz, hip hop, un poco sexy. Sí, sí, un poco sexy. Es divertido, me gusta porque es divertido y hago ejercicio sin darme cuenta. Porque yo soy malísima yendo al gimnasio. Ahorita lo estoy intentando, hacer las pesas, ir, pero la verdad es que me aburro. Yo llego al gimnasio y no sé qué hacer y no me llama la atención. Entonces digo, no, yo tengo que hacer ejercicio de una manera en que no me dé cuenta. Y pues salgo a caminar, de alguna manera que no me esté dando cuenta que estoy haciendo ejercicio. Porque no me gusta el ejercicio. Mira, ¿y cómo vas con las mascotas? ¿Te llevas bien con las mascotas? Amo, tengo un hijo. Tobías, pero a mí es mi hijo. Sí, mi bebé Tobías. Yo amo a los perros. ¿Y cómo haces con Tobías? ¿Te lo llevaste? Porque además se llevó a Tobías, que estábamos todos encariñados con Tobías. ¿Y ahora qué haces? ¿Te la llevas al canal? Es que Tobías es mi hijo y se porta muy bien. Tobías no ladra, Tobías es tranquilo. Yo digo que es el perro internacional. Y ahora es famoso en las redes. Ya le abrieron su propia cuenta de fans de Tobías. Ay, sí, es lindo. Ay, qué bello. Es demasiado bello. Tiene ya siete años conmigo y bueno, es el amor de mi vida todavía. Bueno, se van a poner muchos muy tristes cuando escuchen eso. Bueno, por ahora, por ahora. Bueno, cuéntanos. Cuéntanos porque tú sabes que el tiempo se nos va súper rápido. Yo quiero saber todo. A ver. Cuéntanos el nuevo proyecto que tienes en mente, qué vas a hacer en México, porque tengo entendido que te vas a quedar allá un tiempo, ¿no? Me voy a quedar allá un tiempito. Tengo un proyecto en Puerta, se llama El Desconocido, la segunda temporada. La primera temporada está en Netflix en Latinoamérica y esta temporada va a Netflix a nivel mundial. Así que está increíble. Mi personaje es una cantante norteña que se ve envuelta en el mundo del narcotráfico. Así que pasa por muchas situaciones peligrosas, maneja mucho las armas, es bastante arriesgada, nada que ver conmigo y por eso me encanta. Claro, claro, porque ahí puedes sacar otra faceta tuya. Sí, sí, exactamente. ¿Y ese proyecto es para cuándo? ¿Pronto? No sé, yo creo que saldrá el año que viene, pero lo grabo el mes que viene. Ah, ya empieza. Ya, me voy. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Me voy el 20 de agosto. O sea, ¿ya? ¿Ya? Ya, nos queda poquito para disfrutarte. Y por eso ahora sí me estoy poniendo las pilas en el gimnasio porque tengo una gestión un poco candente. ¿Por qué? Porque la norteña es así como, ¡ay, no! No, tu mamá y yo no vamos a ver eso. No, 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 nos vamos. Hay un pequeñito corte comercial y enseguida regresamos con esta mujer espectacular, esta reina de nuestro corazón, nuestra queridísima Scarlett Gruber. Bye.